Es arte... ¡Ay no! Que lo va a hacer Marta, Marta, hazlo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Es arte, guapo. ¿Qué pasa, gente? Hazlo otra vez que estaba el otro hablando. Es que es manía suya. No, en serio, hazlo otra vez. Pero en plan, bien. Aquí estamos con... Venga, va. Es arte, guapo. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con... ¡Qué motivación! ¿Qué te has tomado? Dame un poco también. Yo quiero de eso. ¿Qué motivadora, no? Dios. La motivación... Joder, lo ha vivido, ¿eh? ¿Qué sale esto antes? Es verdad. Le pasa a todo el mundo, ¿eh? A mí también, ¿no? No reír. Ahí da pereza ayudar, macho. Voy a perder un minion. Eh, yo te ayudo, yo te ayudo. De nada, ¿eh? Por favor. Pues eso, chicos. Aquí estamos con Zedmidd, como ha dicho Marta. Como si nos ha motivado aquí la Marta, ¿no? La ha vivido, ¿eh? La tía, la ha vivido, pues. Así me gusta. Sí, me gusta. Sí, sí. Pues eso, la verdad es que no sé qué cambio le han hecho a Zed, así que yo qué sé. Yo juego con él y... La ulti. Solo la ulti, ¿no? Sí. Ay. Se supone que cuando matas a alguien con el ulti, depende la de que tenga, por ejemplo, si matas a nivel 6 a Veigar, imagínate, te da 5 de daño, más de daño básico. Te lo ponen el ulti, que pillas la sombra o no sé qué más. Ok. Por cierto, chicos, deciros que yo, Zed, se me da muy mal, ¿vale? Es un personaje que siempre se me ha dado mal, ¿vale? Así que, si lo hago mal, si es que estoy repitiendo el mal muchas veces. Si lo hago mal, pues, no sé, os jodéis. No, en serio, que lo siento, que se me da muy mal. Lo voy avisando. Marta, vamos a farmear y ya está. Si es que no, vamos a ganar esta línea. No vamos a poder ganar a estos dos. Que tenéis línea jodida, ¿no? Dios. Jolín, si me hubiera subido. Supone que no tengo lab. Ah, puta energía. Se me olvidó la clave, la energía. ¿Viene el jungla o qué pasa? Si hubiera mis alzín, me hubiera subido la J. ¿Quién es el jungla enemigo? Maokai. Ay, me ha estuneado, qué puto. Putazo. Bueno, aún no he quitado una mierda, pero luego. Buenas, chicos. Muy buena, loco. Ase me gusta. Ase me gusta, papi. ¿Te has subido la W, Marta? ¿Eh? Cúrame, cúrame. Pasite. Hostias, estoy jodido. Adiós. Estoy yendo. Intenta dar la vuelta si puedes. Tengo miedo. Una mierda, voy a dar la vuelta mañana. Mañana le doy la vuelta. Hoy no. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy tranquilo. Aquí necesitamos ayuda, ¿eh? Que nos revientan. Ya no me cures más. Sí, un poquito. Ya. Nivel 3. Tenerle con la bala. En serio no le ha tocado eso. Parece ser que no. Esa ofrenda, loco. Se te quedaron ahí pequeñitas, ¿eh? Bueno, lo que es lo bueno, que no ha gastado ni flan ni nada. Así que bueno. Esto revela los wards. Ole, 10 de oro. Claro. ¡Ay, perdí al gordo! ¡Qué mierda! Con la chaval, ¿eh? Cuño la madre. Es con la karma. Sí. Y los gordos también. Digo, los minos gordos, no. No. No vaya a ser que se nos ofenda aquí más de uno. No están gordos, están fuertecitos. Como karma, ¿no? Mi mamá dice que estoy fuertecito. A ver si vienes ahora. Que no podemos... Ahora voy, le voy. Ahora voy. Me hago los cobos y voy. Super zoneados. Los chocobos, ¿has dicho? Tú eres un freaky de final, ¿verdad? Ay, se fue la sombra. Qué pena. Sí que me mata karma, o sea. Cuérame, cuérame. Pero, ¿qué hago? Uf, buena, ¿eh, Marta? Va a salvar la vida. Oh, so romantic. La tengo un coltón. La ha salvado la vida. Eso sí, farmear con Zed es una gozada. Joder, qué vas a cometer, cabrón. Claro, es que es eso, ¿eh? Qué gozada, por favor. Puta energía, siempre creo que tengo energía. No, 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 no. No podemos, ¿eh? No, no, que hay muchos minions que valen. Ya. Dios. Vámonos. Mira, otra vez. Ay. Qué pesado, tío. Cómprate amigos, Maokai. Cojones. Todo aquí sobras. No, arbolito. Coño, el maldito End. Me está... Ostras, piérdale él. Bah, no perdí el gordo. Vámonos. Uh, tengo ulti. Mátalo, mátalo. Espérate, si tuviera la sombra... Claro que está en boca. También. Me está haciendo un babysitter, a hostia, ¿eh? Ya. Bien. Buena. Bien. Qué motivación, ¿eh? Ahí está. Te vas motivando con el saludo, pero ya has perdido el fuelle, ¿no? Usaste toda la energía en el saludo. Maldita Marta. Vámonos. Vamos bien, chicos. Vamos bien. Vamos bien. Fíjate ahora en donde tienes las pasivas, si te pone unos numeritos o algo. Tengo que mejor a... Mejor combo es W-E-Q. Para que le dé el trueno. Da igual, sí. A ver. Lo sé. Coño. Das tres cosas. Loco. Pero bueno, ahora sí. Gracias por la info, tío. Ese es el de karma. En mi caso, ahora tienes lo de la pasiva de la ulti. Lo de técnica prohibida ciega de sombras. Es verdad. En las pasivas. Ese es lo que te dije. Yo daño o algo así. Ese se me... Vale, no está aquí. Sí. Ay, perdí el gordo juego de lo que metí ahí, coño. Vale. Karma no tiene flash. Vale, entonces me hago blue y bajo. Voy a guardarme todo en la energía. Ponlele, ponlele. ¡Mierda! ¡No, que nieto, Dios! ¡Vámonos! 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 ¿No tiene crítico? ¿No tiene crítico? ¿No se me ha reventado? Un básico. Dios, que no necesita ni ayuda a este. ¡Vámonos! ¡Pam, pam! Sorry, el móvil. Voy a bot, ¿vale? Voy a bot, voy a bot. Esperadme, chicos. ¡Los gankeo, papis! A ver, un momento. No, estamos quietos, estamos quietos. No sé, estoy quitando la vibración del móvil. ¡Mierda! ¡Estoy yendo, estoy 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 yendo. ¡Estoy yendo! ¡Y esa flor! ¡Hija de po... ¿Qué hace? ¡Dios! He tenido que arrastrar la mierda de eso. ¡Ah, que ha muerto! ¡Joder, mierda! Creo que quería matar a Malakai. ¿Ha muerto Marta? ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué puedo? ¡Tío! ¡El golpe! ¡Tranquilo, tío, tranquilo! ¡Toma! ¡Me ha robado el guard! ¡Report! Tío, es que ya que baje, no sé. Me hacía ilusión. ¡Venir a esto, venir a esto! ¡No, no, 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 no! ¡Venir a esto! ¡Cuidáis la plantita esta! ¡Mierda! ¡Cuño, la madre! Vale, estoy yendo. ¡Mierda! ¡Déjame la planta a mí! ¡Déjame la planta a mí! Mira, yo me halago que él coja la plantita. Así me gusta, sí, sí. Marta, yo tengo la ulti, ya te puedo salvar. ¡Ey! Amo con el ulti de Kalista no debería de estar roto. ¡Mía! ¡Kaese de dragón! Estoy yendo, ¿eh? ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Tengo ulti! Falta cuidado, ¿eh? ¡Poca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Y viene que está tu mujer! ¡Ahí aprovechando ahí el este! Toco miedo. ¿Puedes tú, no? ¿Puedes tú? ¿Puedes tú? ¡A esa sí! Gracias. Nada, él se muere. Pero bueno. Pues al que pasa. ¡Y farmeo a la vez! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Buenísima, chócala! El daño de Makai. ¡Alcalculate! Espera, que este me revienta. A ver si subes al 6. Yo voy con este. ¡Toma! ¡Me quedé el gordo! ¡Perfecto! Hay una frase de Aumbo que es como... Así. Hace. ¿Cómo? Hace. ¡Dios, por favor! Voy a coger ese momento y luego voy a hacer un vídeo. 10 horas más. 10 minutos. Se viene el vídeo. Hace. ¡Ah! ¡Ya! Fue de retrasadito. Fue de que me he pillado a Warding. Pues le gusta el arbusto, ¿eh? ¿Eh? Es un Garen de toda la vida. ¿Hay música de fondo? ¡Joder! Me lo estoy preguntando. ¿Tan baja la tengo? A ver. ¡Ustras! Es que no quiero subirla tanto. Decidme ahora si se escucha. Me he matado. Si queréis que baje la música, decídmelo, ¿vale? ¿Vale, chicos? Si la veis muy fuerte y eso, decídmelo. Ahí hay un... Un ping de esa cara. Ya sé, ya se ve pa' mí. Tío, pobre Eko, ¿no? Tío, pobre Timo. Te lo mereces. Lleva tres anillos de Doran, pobre Cidro. Lo estás amargando la vida. Tres anillos de Doran. ¡Uy! ¡Uy! Gracias. Yo estoy yendo. ¡Que me estás comiendo! ¡Dale, dale, dale! ¡WTF! ¡Uy! Me he comido la pared. ¡Niau! ¡WTF! ¡Ah! ¿Dónde está? Bueno, Marta. Lo que me he metido ahí, por favor. Lo que me he metido ahí, por favor. Tengo un 46. ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Pero, avisadme! ¡Avisadme! ¡Que es una free kill! ¡Qué gente, por favor! ¡Qué gentuza! ¡Gentuza! ¡Puta! ¡Adiós! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! Eso es por no avisarme antes. Si me hubierais avisado antes, habría llegado. Un saludo a Nicoma, un saludo a Jorge, un saludo a Pedro, un besito a Pelusina. Voy a esperar para... No creo que la tiremos. ¡Ven que está en Makai! ¡Vente, vente, vente! Cuidado con el árbol, que es victorioso. ¡Un pollo, un pollo! ¡Oh! ¡Te ha pegado! ¡Ay, Dios! ¡El pollo! ¡Vámonos! ¡Estoy yendo para medio! ¡Uy, qué mal! ¡Ma! ¡Tú he metido cuando quieras! ¡Aaah! ¡Perdón! ¿Me has tuneado aún así? ¿Me has tuneado aún así, tío? ¿Y sí, eso que ha sonado, que ha sido? ¡Ya estoy rodando! No, ha sido las vendas de Amumu con esa skin, ¿verdad? No se han sido Marta. Parecía un Matasuerda, eso, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Hostia, estoy jodido! ¡Eeeh, cómprate! ¡Cómprate! ¡Ya ha sido lo de Matasuerda, así es mío! ¡Pues un... ¡Cómprate! ¡Pues un pesado de acné! ¡Si tienes ulti, le podamos! ¡Tú tranquilo! ¡Vale, vale! ¡Entonces no rompo esto! ¡Vale, se ha ido! ¡Rompelo, rompelo, rompelo! ¡Rompelo! ¡Cuántos cojones! ¡Uh! ¡Déjame esto! Mira, por tu culpa nada, tío, al bot. ¡Aaaaaaah! ¡Jodete, puto! Fue una mala persona. Es que has tardado mil años. ¡Para mí! Pero es que este es divertido. No sé por qué no juego más con él. Voy a romper ya la torre. ¡Más partida ulti! Me voy a quedar yo el picuchillo. ¡Para mí! ¡Lul! ¡Si nada! Te he quitado el campamento entero. Bueno. Tú entreténlo ahí, mientras te quito la jungla. ¡Lul! ¡Buena, Marta! Bueno, espé, espé, me ha quedado aquí en cualquier caso. ¡Va! ¡Va, tío! Yo creo que son los FPS, a lo mejor, eh. Te sale a la... ¿A qué fue a su blue? ¿Quieres venir? Me he puesto un war sin querer. A la izquierda de los... De los... De la latencia esa. ¿Sale algo, Marta? ¡Destruyelo allá! ¡Destruyelo allá! ¡Destruyelo! Los de... Los MS. Te sale algo. Un numerillo. ¡Aquí sí! ¡Hostia! Tengo DB para ir. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Tío, lo matamos. ¿Qué? ¡Eh, Marta! ¡Ah! ¡Hice flash! ¡Perra! ¡Qué perra! ¡La karma me metió la conas! ¡Hice flash! ¡Para posicionarme bien, tío! ¡Y meter la ETA! ¡Vente gratis! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Me ayudo! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Ram! ¡Quiero amigo! ¡Tírate, tírate, Marta! ¡Uno, no! ¡No! ¡Ya se... Estabas intentando pura la ETA! ¡Esa ha sido una ulti de Cali, esta quizá! ¡A la nada! ¡Un saludo, Ángel! ¡Vámonos! ¡Es a Mayus, loco! ¡Es a Mayus! ¡Eh, no tengo smite! ¡Yo sí! ¡Vale! ¡Me has convencido! ¡Buah, estás tu que ahora con el Dracdard, chaval! Este revienta, loco. ¿Cuánto tiene tu smite? 600 ahora mismo. Menos vacilan aquí, Geo. ¡Lol! ¿Qué? Esperad, que se... ¿Me ha visto? Nos hemos quedado en el Dracdard. ¡Qué bueno que le veo a esta historia! ¡Ah, no! Sí, Geo, van todos. Ya, sí. Me acabo de dar cuenta. ¡Ah, cuño! ¡Que no tengo la ulti! Ahora. Tío. De esto de que la ves y dices... Quedan tres... Quedan nada. Cuatro o cinco segundos. Y dice, vale. Me da tiempo a correr. Y se me ha ido el timing. Y creí que la tenía. Y me ves a mí dándole al aire como gilipollas. Y encima casi la mato. ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda! Tío, aún así, lo del SS, chicos. Gracias. Os quiero, chicos. Os quiero, chicos. Sois los mejores. Tío, a ver. A alguien le tengo que echar la culpa, ¿no? No es para en el pase. Un saludo, Magar. Pan, 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 pan. Y os timo con tres anillos de doran. Parecéis toda la fiesta. Yo que sé, tío. Y Vega con dos. Vale, piensa que tiene dos manos, tío. Le caben más anillos. Así que no te rayes. No, Marta, vamos al arbusto. Le hacemos a la vida. Oye, por... Mirad a... Ah, mirad a Vega. ¿Soy el único que ve a Vega burgeado? ¿Con un básico de dragón? ¿Tú? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Que vaina, tío Yo también quiero eso Eso es un aspecto Yo también quiero eso Como mola, ¿no? Originales ¿Qué tiene eso? Nadie Eh... Voy a poner un guarda aquí Joder, macho Está el tío, está aquí Creí que no llegaba a bastonear Marta tiene ulti, tiene ulti Tírala, tírala Tengo ulti, eh Pues matar a ese te daría buenas cargas, eh ¡Vámonos! ¡Chócala! ¡Vámonos! No, no, Soraka No quiero que me cure Mira, corro como Naruto ¡Vámonos! Tío, chócala No la has chocado, por cierto Yo la he chocado y tú no la has chocado ¡Coño! ¡Coño, susto me ha dado el hijo de puta! ¿Qué ha pasado? Hijo de puta Que susto me ha dado el cabrón No me lo esperaba Ha puesto un guarda y luego un pinpollo He dicho, hostias Dios mío Que susto me ha dado el cabrón Maldita Marta ¡Pinpollo, no! No, 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 no al presidente. Que no sea Trump, por favor. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Déjalo, déjalo. I'm puto coming. Hola. Hay aquí un team de gratis. Dios mío. Hostia, mira, está por aquí el otro. Por eso. Espérate que el cabrón corre, que flipas. Es que no tengo la som, hijo de puta. He tenido la última harta, tranquilo. Vámonos. Ole. No, tío. Por qué poco, por qué poco, tío. Por qué poco. Bueno, chicos, es lo que hay. Se ha intentado, joder, se ha intentado. Al menos me lleva al otro, así que bueno, yo soy feliz. Tío, el puto end este, tío. Como... Hola, esa ulti. Buena. Pero, ¿tú qué eres? No. No soy un muestre. Es mi greco. Ya está, GG, chicos. 9-3-3, tonten. Así que nada, chicos, a ver la partida. Me ha divertido, no sé, me lo he pasado bastante bien. Nos hemos rido mucho, así que... Ya sabéis, chicos, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os aprecie el gameplay. Y hasta el siguiente. Adiós. Así me gusta. Marta, ¿qué das tú? No, Marta no está. Marta se fue. Que digas adiós eso. Adiós. Gracias, gracias. Qué cabrona, Diego. Falta Steen, ni hice nada. No, no.